Y eso que no lo quería Viste toda la prenda meña Y pasaste en orgía Y ese culo acaramelado Ven y chalo con este helado Que me siento arrebatado Que he cortado Con ese perfume que tú traes Yo te voy a lanzar mis bolas Como si fuera un strike Que te canten a un pando Yo desde nocao Porque tengo la varilla Que te suena bla En tu marguita Pero ven y dame esa cosita Que lo que te voy a hacer No la pito ni repita El pay pay Wow Te flasso, te planeta Yo te voy a jalar a la cara Sobrando Te mola que estás tiendo Papi, eres soltame Guapone a quemelo mame Me encuentro en 10 posiciones Hacen filas Para alcanzarme No han podido Porque estos flacos Es un lío Que se bala la cintura Toma el noto Hermoso Me quieren manga 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 Hacen filas Me procura Cantando las pilas de basura Ya la vimos Voy en cura Y eso es que no tengo apura Pero quito matan Que tal que agafo De ambas a panty Y me encanta Estas mujeres Que parezco Y me quieren manga Y eso es que no tengo toque Y la cintura Un bucate con fronte De limos Esto no es pa' que Es pa' que agarres la vecina Pa' que agarres la vecina Le dejo las cuatro esquinas Y si ya no puede No te la bebe a pelar Ya te dopartan Y el like Y te empieces a remeñar Pa' que te pierden los ánimos Te lo dije en anónimo Susatos los emponemos En tu conocimiento Si llámame en Jerónimo Que le tengo una tipa Ella se le va a dar fritura Te beso a chicas por fritura Ella te hace el 69 Si te ves como se viene Seguro que te viera No te lo voy a irse así Villamundial.com Exclusivo Y eso que no lo graba Y cuando lo grabe Dije tú Dije tú